El próximo 6 de agosto comenzará la edición 68 de la Vuelta a Colombia con un prólogo en pereira de 8 kilómetros 200 metros. La competencia recorrerá los departamentos de Rizaralda, Valle, Quindío, Caldas, Toliva, Cundinamarca, Boyacá, Sandander y Antioquia, sobre un traza de 1949 kilómetros. El actual campeón es el pedalista de Isauro Calacala, quien pasó en sus inicios por el Cruciclo San Gil y es oriundo de Lato. Para llegar a punto de la prueba están corriendo las etapas más importantes y decisivas en lo que ellos llaman la pre-vuelta. Este lunes llegó a San Gil el equipo de bicicletas Strotman con Deportes Colombia para cumplir una jornada de entrenamiento entre la Perla del Ponce y el Alto del Picacho. Etapa 147 kilómetros que se efectuará oficialmente el 16 de agosto. Estamos mentalizados a hacer una bonita carrera, a defender este título que logramos obtener el año pasado y con la fe puesta en Dios para que todo nos salga bien. La verdad estamos con todo el equipo, estamos con los 10 corredores que vamos a estar en la Vuelta a Colombia, estamos probando fuerzas también de cara a lo que es las etapas finales, sino porque la primera semana de la Vuelta a Colombia pues casi no se va a definir mucho. El enfance en preparación que tuvieron por Europa llenó confianza al ciclista sandandereano, pues ha adquirido un rol internacional que lo fortalece, con vidas a defender el título conquistado en el año 2017. Bueno, estuvimos dos meses en Europa, regresamos al país, hicimos una pequeña prefísica, un fortalecimiento en el gimnasio con caminata, con bastante fortalecimiento en la parte del core y luego ya emprendemos lo que es la preparación de cara a la Vuelta a Colombia. Las fuerzas están bien, en el día de hoy me sentí bastante bien, yo creo que vamos a llegar en un muy buen estado a la Vuelta a Colombia. Durante los 13 días que durará la Vuelta se espera una lucha a afrontar por el título, en donde seguramente quienes hicieron el segundo y tercer lugar el año pasado, Juan Pablo Suárez y Alex Cano, serán animadores permanentes. La nómina del equipo de bicicletas Strossman ha cambiado sustancialmente para la presente temporada, manteniéndose en el equipo demanda de Aristóbulo, otro santandereano, el barranqueño Jonathan Millán. En comparación del año pasado yo creo que estamos casi en el mismo estado de forma, entonces yo creo que eso es muy positivo para mí y para mi equipo. Mis compañeros también están en muy buen estado de forma, se les ven muy fuertes, muy sólidos y yo creo que la unión que tiene este equipo también es bastante positivo y entonces yo creo que eso nos hace que el equipo de bicicletas Strossman Colombia con el Deportes sea bastante fuerte. La topografía diversa que se transitará, la contrarrelo individual entre Paipa Tunja, el duro ascenso al Picacho, la fracción Tunja-Barichara, entre otros tramos seleccionarán el grupo de favoritos a llevarse los máximos honores de la competencia más importante del país. Me favorece bastante, tiene bastante subida, yo me destaco bastante en la montaña, entonces el recorrido que se trazó esta Vuelta a Colombia es bastante favorable para mí. Y bueno, ya de cara a los rivales sabemos que siempre van a ser los mismos, va a estar Sevilla, Alex Cano, Juan Pablo Suárez, entre otros. No descartemos gente que de pronto viene a dar las sorpresas, como lo hice yo el año pasado, llegué siendo un gregario del equipo y al final resulté siendo el campeón de la Vuelta. La etapa más extensa será de 221 kilómetros y se efectuará de Barranca Bermeja a Puerto Boyacá. El giro nacional culminará el 19 de agosto con un circuito en la ciudad de Medellín.